This is Kisha, la señora Hernández Pauté Tu tatra, 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 tu tatra Las redes no me controlan, pero ni tú tampoco Listen what I'm saying, pa' que no te vuelvas loco Christian's in the hood, listen lo que yo toco Vengo de Cristo Rey, yo no vengo demo loco, hey Vamos a aclararte un par de cositas, man Creo que te equivocaste de mujer, huh Esta peli roca que tú ves, es muy diferente y tú vas a ver Suéltame en banda, no ando en la calle Buscando a alguien que se me traje Toma un tratado pa' que te calles Yo soy cristiana, ese es el detalle Si te me acercas cruzo la calle No me di alcohol pa' que no te guayes Yo a mi médico que no le falle No quiero coro que a mi me dañe, hey No soy una chica que se sienten con madone No hay hookah que a mi me emocione A mi no me atraen las liposucciones No hay dinero que a mi me enamore Trabajo duro y compro lo mío Pa' vivir bien no hay que hacer lío Oye bacano, estás confundido Si tú te crees que eres de lo mío Lo que es pecado en mi te ha vencido Coge de tu lado que tú eres impío Lo que es de Cristo ni el tuyo ni el mío Y solo él llena mi vacío Tú no haces caso No, 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 no Tú eres un payaso Y yo una princesa que no besa sapo Si tú no tienes a Cristo pa' mi tú eres un maco Ah 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 Tú estás atrás y tienes otra cosa 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 Tú no, haces caso, no, 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 no Tú eres un payaso Y yo una princesa que no besa sapo Si tú no tienes a Cristo pa' mi Tú eres un mago Ah 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 oh Ah 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 ah-ah Tú estás atrás y tienes otra cosa Tú estás atrás y tienes otra cosa Tú estás atrás y tienes otra cosa Tú te atrás, 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 tú te atrás Que ubica Que ubica